Y bueno pues, pasando de estos tórtolos vamos con Steve X Que amigos, este chico es súper directo Escuchen esto ya Estaban ahí uniendo a la gente en su live Y pues entró una chica Y la chica empezó a hablar de toda coqueta Así como tirándole onda Y el Steve X le cortó la llamada Haciéndome el posición es que vaya a enloquecer Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Tú no hablas español? Sí ¿Qué puta me hablas en inglés? A mí no me hablen inglés Pues, parce, ¿sos colombiano? Obvio A ver, déjame ver tus ojos Píllelos, píllelos, le gusta Pero por Dios, ¿dónde saliste? Qué pobre, mi mamá ¿De tu mamá y de tu papá? Madre mía No, mentira, a mí me dejó una cigüeña por ahí en una casa Ay, no me hables en Colombia, no que me enamoro Ay, María Y no me venga a echar la charla esa Yo no estoy para negociar cuestiones Yo no vengo aquí a coquetear con nadie Es que le quieren coquetear a uno, de verdad A ver, María Me están agresivos Ay, no me están agresivos Aquí viene a coquetearle a uno Ay, no sé Es que la verdad debe haberse sentido incómodo No sé cómo tomarlo Pero si me hubiera pasado a mí Si me hubiera sentido incómodo Entonces No sé si tendría el valor de cortar la llamada Pero me encanta que la gente Si sea directa y de frente, chao Y también estuvo medio molesto Porque Siguen las comparaciones Ven, todo tiene que ver con las comparaciones Y dijo que el baile no es de ningún país No es de Argentina Ni nada Ahora, ahora empiezan a aparecer los argentinos Diciendo que Que son el pan argentinos Espere, no, espere Que es que yo quiero aclarar una cosa Que es que a mí me da mucha rabia Que digan Que un baile Solo le sale bien a un país Vean, yo les voy a decir una cosa Pa' que Pa' que sepan Solo pa' que sepan Hay colombianos Que no saben bailar bachata Hay dominicanos Que no saben bailar salsa Hay argentinos Que no les salen los pasos Pa' que aprendan No porque usted tenga una nación Y ahora pues Vamos, vamos a lo que vinimos El cuento viene así El Boggy Había colocado que se iba de viaje Es más Le preguntaron en su TikTok Te vas con Steve's de viaje Él puso like Entonces como que Sí parece que se iba de viaje Y luego salieron Unas preguntitas que se hicieron Que parece que en el viaje O sea Lo grabaron en el viaje El video Primero Obviamente le preguntaron Si se metería con Flavia Sabiendo que le gustaba Boggy Y Steve's dijo que no ¿Estarías con Flavia Aunque le guste Boggy? Nunca 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 haría eso No me meto con chicas Que tengan algo Que se conlleven Con una persona Cercana a mí O con una persona Con la que yo interactúo Y aunque estéis En una habitación Nunca Yo respeto mucho Respeto mucho A mis amigos A mis amigas A mis conocidos Y no lo haría nunca Flavia Hagan lo mismo también A vosotros Flavia si estás viendo esto Flavia no lo veas Eres de todo Eres de Boggy Eres de Boggy Todo pa' Boggy ¿Pues de cuándo? De toda la vida ¿Y si ella no quiere? Boggy quiere Ya sabes Flavia ¿Quién ha dicho eso? Si en algún momento ¿Quién ha dicho eso? Y luego le preguntaron Por Mar O sea Steve Si tendría algo con ella ¿Te gustó Mar Lucas? ¿Cuándo la viste? Me gustó Mar Lucas Cuando la vi No ¿Se pareció atractiva? Me pareció una chica Una chica linda Es muy cute Pero poco más ¿No tendrías nada con ella? No No tendría nada con ella Ni una noche No Cero Es mi amiga Yo la respeto mucho Con ella no Pero le preguntaron Por I am fair Y vamos a ver Qué dijo Linda linda también Quiero conocerla No Es mi amiga Ahora mismo Quiero conocerla Me parece Bueno amiga Últimamente estás ahí En plan llamaditas Amor Besitos Yo No Es mi Es mi amiga Ahora mismo Es mi amiga O sea yo entendí Que la está conociendo Luego como que dijo Ay no Muchas preguntas de I am fair Pero querían saber Si la iba a ver O no la iba a ver ¿Y cuándo vas a ir a ver A I am fair? Para empezar ¿Por qué tantas preguntas De I am fair? No sé Me las han preguntado Todo el mundo quiere saber A ver que ese tema De verdad Claro porque estás metido ahí Porque eso No me Pegue Que duele No me relajas No me relajas Y me contestas a la pregunta ¿Cuándo vas a ir a ver A Fer? A ver Corazones Se los aclaro ya desde aquí Para que quede todo aclarado Fer está muy lejos Está muy lejos Y es muy complicado No es tan fácil Coger un avión Y salir volando Pero podrías escoger Un tiempo Y volar Sí Se hará Se hará Se hará Pero yo siempre he dicho Tiempo al tiempo ¿Cuándo? No sé No sé Yo quiero verla Lo más pronto posible Porque me llama la atención Conocerla en persona Porque no la conozco en persona Pero No sé Poco a poco Va a querer meter prisa Exacto Y él seguía diciendo Que posiblemente No la iba a ver Y eso No a mano O sea Tú eres bien directo Pero me salió Medio mentirosillo En esta pregunta Y ya les voy a decir Por qué Pasamos a la sección Al chile sí Bueno Por otro lado Estaba Flavia Flavia diciendo Que está en Barcelona Luego colocando Una historia Que parecía Que se iba a Rusia Porque justamente Bogi Estaba en Rusia Con Stevex Imaginamos nosotros Y como que después Decían Que estos lentes De Fer O sea Que lleva Fer Son muy parecidos A lo que lleva Bogi Y la amiga Milly Panda Decía Yo sé algo Que ustedes aún no saben Pero me emocioné mucho Entonces Las cosas no cuadraban Flavia estaba sola Ian Fer Tenía los lentes De Bogi Todos estaban juntos ¿Qué estaba pasando? Cuando de repente Escuchamos en un live De Flavia Que obviamente Lo hizo a propósito Para que nos enteremos Que están ahí juntos Todas las voces De los involucrados ¡Ey! ¡Ya va! ¡Hola! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Lo corto? ¿Está arriba? No digo nada No digo nada Crazy Sí 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 Hostia tío Hostia Hostia No duermieron nada Bueno Ninguno Me desperté a las 5 y como que atraía que todos se despierten Se despertó Me desperté Se despertó Y después me paré Y después te paraste Y después de ahí yo me paré, fui al baño Ya no se me acampané Es imposible Oh my god, una cámara youtuber Además en ese mismo live La misma Fer dijo que volvería a las redes Posiblemente De pronto vuelvo a las redes sociales La estoy obligando Era un break La estoy obligando Sí, dijo que si no volvía a mi mamá Yo le dije que si no volvía le iba a pegar De gacha, un contrato entre los familiares No, no, nada más que vi que ahora hicieron Tendencia a chile Y le dije No le puedo hacer esto Pero ya Un poco breve Entonces todo lo que pasó anteriormente De que se iba de las redes Era solo porque Estaba viajando Y son bastantes horas Pues amigos Entonces no podía colgar nada Y le cayó a pelo Esta polémica Para guardarse el secreto del viaje Del viaje largo Porque solo dijo que tenía un viaje Y nosotros a México Pues no, pero no Era bien largo su viaje Entonces el comentario De la mamá de Fer Quedó en nada La justo el comentario Decía esto No puedo creer todo el daño Que las redes le causan A una persona Como es que pueden haber Personas tan malas Como para desearle lo peor A una persona Que es lo único que hace Es vivir su vida De adolescente Con sus amigas Salir de fiesta Y disfrutar su soltería Pasa que la gente Están envidiosa No señora Solamente se estaba yendo De viaje Calme, calme Y pues recordamos Justo un vivo Que decía que ella Le cuenta muchas cosas A sus fans Sus fans ya estaban enteradas De este asunto O sea, con las que habló Pero creo que tiene Una cuenta en Twitter Que habla con Unas cuantas personas Ahí Ayer estaba hablando Con mis fans Bueno, cuando llegué De la parranda De casa Porque era De la parranda de casa Me puse a hablar Con mis fans Güey, me estaban retando Me estaban diciendo Fer No hagas live Contando cosas Tan privadas De tu vida Y yo como que puta O sea, no es como que yo Venga y les cuente Todo lo que yo hago Porque yo hago muchas cosas En mi vida privada Pero Yo trato de ser Súper sincera con ustedes Trato de De hacer lives Contarle historias Pero no como para que Me tiren hate ¿Saben? Sino como para estar Más relacionada con ustedes Y Y eso Y darles como amor O sea, sí debería guardarme Cosas de las que cuento En redes sociales Pero Siento que yo siempre Sigo súper transparente Entonces ahora ya Volver a las redes Con paisajes hermosos De allá de Rusia O en España Yo todavía no me quedo claro En cuál de los dos lugares están La cosa es que están juntos O sea Va a haber colaboración Por otra parte Pues hablando de la Fer Yo no conocía a este chico Es chileno Dicen que es el ex de la Fer Y es cantante Y le preguntan ¿Cuándo fue la última vez Que habló con Fer? ¿Cuándo fue la última vez Que habló con Ayan Fer? Ya ha pasado mucho tiempo Ya más de un año Más de dos años Yo creo Ha pasado harto tiempo Si ellos ya están Viendo su vida Lloriendo la vida Cada uno anda en la suya Actualmente Que todos quieren progresar Hoy en día Además también comentó En ese video Que estaba haciendo Con sus amigos Que le había hecho Y compuesto Una canción A Ayan Fer Que estaba enamorado Estaba enamorado De su tiempo Actualización De último minuto Vanos Último minuto Últimas horas Mientras yo grabo Este video Pues Ayan Fer Ya está colgando Historias Donde Ha comprado Un poquitín Un poquitín De cosas En Barcelona O sea Está en España Ando en Barcelona Y no puedo creer Que acá Hay velas Velas Gucci Meli Pando Te va a llevar Una vela Gucci Si estás viendo esto Vamos Están paseando Están turisteando Con Steve X Boggy Flavia O sea Si están pasando Momentos juntos Pero no entendían Mucho esta Esto de acá A ver si me explican Ustedes Porque se están etiquetando También en Moscú O sea Estuvieron en Moscú Antes Y ahora están en Barcelona Hace mucho frío en Moscú ¿Eh? Hace demasiado frío Claro tío Hostia Joder Hace demasiado frío O nunca estuvieron en Moscú Y solamente Están haciendo Para confundir Aquí A la people La cosa La cosa es que Están juntos Sea donde sea En cualquier parte de Europa Están juntos Ya se encontraron El viajecito Que se metieron A bastantes horas Con esto pasamos A la sección Que la voy a extrañar Al Rod le agarró El virus del gusano loco El gusano loco Se apoderó Del Rod Contreras Me hace recordar Como queriéndole Lo dije yo Lo dije yo En otra ocasión Ni la Abigail Se atrevió A tanto Porque literal Le copia Los movimientos Le copia Los espacios El lugar Los gestos Esto si es una verdadera copia Pero obviamente Lo está haciendo Por seguidores No creo que ella Actúe así En su vida cotidiana Con esto Pasamos a la sección Bueno resulta Que el cuno Dice que no odia A nadie Porque le preguntaron Por el Rod Contreras Y el dice Que le vaya bien A la vida A mano Nadie me cae Mal Absolutamente Nadie Ni le tengo rencor A nadie Ni nada Al contrario O sea yo Soy muy agradecido Con las personas Que han estado en mi vida Con los recuerdos Y tal Así como lo dice aquí Mi tatuaje Gracias por los recuerdos Estoy muy feliz Solamente que En esta etapa De mi vida Estoy en un proceso En donde quiero Tener Solamente a mi familia Y a personas Que son muy 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 cercanas a mi Entonces Por eso he decidido Alejarme de algunas Personas que Simplemente pues En este momento De mi vida No tienen algo que ver Con lo que estoy haciendo Pero para nada Estoy muy feliz Con lo que está haciendo Se veía espectacular En los Elliot Que cool Que estaba nominado A la nominación Más importante de esa noche Si hubiera ganado el premio Yo lo hubiera aplaudido Y lo hubiera felicitado Así como lo hice Con su nominación Y pues nada Espero le vaya increíble Con su gira todavía Que le vaya increíble Él quiere lo mejor El ángel Kuno Y nos muestra De verdad Nos muestra Que se hizo un piercing En las Bubis O sea No son Bubis Yo sé Pero no sé Cómo decirle En tanto dolor Que siento Porque hasta a mí Me dio dolor La anestesia La anestesia lo puede todo Y lo andan criticando O sea No andan criticando A Kuno Sino a este chico Que se llama Rodel Porque Llevó a Kuno A participar En su videoclip Y le dicen No O sea No vas a sacar Nada de ese asunto Pero como sabes Tal vez la gente Va y ve el videoclip Por Kuno Denle vibras al pobre chico No le andan criticando Ahí el videoclip Y se debe haber gastado Su billetón Y aquí pues Parece que esto No es real Dice Kuno Diciendo que es mejor Que Kim Loaiza Entonces yo escuché Y no escuché Que diga Soy mejor que Kim Loaiza Pues al revelar Mi identidad Fue muy emocionante Porque siento Que sí sabía Quién era Y no sabía Quién era Es parte de este juego Tan increíble Y me gustó mucho Como esa conexión Y las palabras Que dio Juanpa O sea Yo creo que fue Lo más lindo Así que él mismo Responde en el video ¿Qué necesidad De hacer chismes? ¿Me estás hablando a mí? Ponte a hacer Algo con tu vida ¿Sigue siendo a mí? Qué flojera Que no puedas hacer Ni contenido falso Bien Ah no Entonces esa no soy yo No, no Contenido falso jamás Y acá dice No contexto Supuestamente Kuno dijo En el reality Que es mejor que Kimberly Si hubiera dicho eso Créeme Que habría edits De todo lo que dijo Y pues no No me han etiquetado No los he visto Con eso pasamos A la sección Primera Quédate aquí Para ver a Primera Oigan Los primeras andan raros ¿No? Andan así Colocando todo verde Pantallas verdes Fotos verdes Los perfiles Estos tienen así Un chispoteado verde Me parece que es Un nuevo proyecto Entonces están Haciendo el lanzamiento Para que la gente Quede pegada Saber qué va a pasar Con ellos Tal vez es la nueva temporada De su serie Igual todavía no sabemos Que se traen El que sí sabemos Que se traen Es Nain Porque ya está grabando El videoclip de su canción Ya está ¿Ves? Ya Yo les dije Que ya pronto Lo iba a sacar El chico está avanzando Poco a poco No le agradece A todo el mundo Que está pendiente De lo que va a pasar Con él Y su música ¿Se acuerdan Que les conté En el video pasado Que Ralph Me había dicho En un en vivo ¿Qué haces aquí Tefa? No vamos a encontrar nada Pues encontré El video La Tefa está aquí Tefa ¿Qué andas buscando? Aquí no vamos a decir nada Pero hace rato Estábamos diciendo Que me tienes que hacer En mi propia sección De el presidente Tefa Soy tu fan Mándame saludos Sí Todos somos fans de Tefa Amamos Eh, listo Ya dejé algo Para salir En el siguiente video Gracias Ralph De todo corazón Y bueno Yo colgué este video En TikTok Y dije ¿Por qué no me uniste? ¿No? Úneme No, no le tengas miedo Al asunto Sin esperar Que él me iba a contestar Acepto el reto Nada más te digo Que soy de pocas palabras Eso de pocas palabras Entiendo como que Me va a contestar Sí, no Sí, no Sí, ya Ya veo tu intención Desde acá la olí Pero Ralph ¿Hay algo que no me quieras contestar? No me contestes No hay ningún problema Acá no nos molestamos Siguiente pregunta Y ya está Así que en el próximo live Que haga Ralph Voy a estar ahí Y me apoyan Para que me una Pues ahí me etiquetan Para que me una Todo tranqui Porque es la primera vez Así que todo tranqui Hasta aquí el video Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Gracias por estar comentando En mis videos Gracias por estar aquí Gracias por ir a seguirme A Instagram Chisme sumó A Tik Tok Te resumo el chisme Y por seguir en el canal Disfrutando Y colocándole like Le pusieron like ¿No? Like Pónganle like No se olviden Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Seguen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós Gracias por ir a ver el chisme